Y la idea de compartir hoy con ustedes es el futuro del cáncer de vejiga que la verdad que nos encontramos ante una verdadera revolución en el contexto de lo que es esta patología. Una patología que usualmente es una patología de urólogos. Acá estoy postando un polipo endovesical, pero el manejo local de la mayor parte de los tumores uroteliales, por decir vejiga, que son los más frecuentes, pero también del tracto urinario superior, es una patología de urólogos y los urólogos saben mucho más y tienen mucho más experiencia de esta patología muchas veces que los oncólogos clínicos. Fíjense que las primeras terapias sistémicas para el cáncer de vejiga, y vamos a hablar de la primer terapia sistémica con una efectividad alta del cisplatino, el primer trabajo se publicó en 1978, y también el hecho, y ahora vamos a hablar de drogas nuevas y nuevas estrategias en el manejo a lo largo de toda la enfermedad, la BCG, el bacillus atenuado de Calmet-Gerring, se describió también en la misma época, en 1976. Y como les decía, vamos a hablar de nuevas estrategias de inmunoterapia, pero si nos ponemos a pensar, en cáncer de vejiga y en los tumores uroteliales todos, ya utilizamos inmunoterapia hace mucho tiempo. Es decir, que era una estrategia que seguramente, ante los albores y los principales descubrimientos iniciales de los checkpoint inhibitor, como vamos a ver ahora, iba a funcionar en los tumores uroteliales. Claramente que es una inmunoterapia primitiva. Sabemos hoy un poco más de la cocina de esto, de la biología molecular, y sabemos que la BCG causa una reacción inflamatoria local que activa sobre todo a las linfocitos T-Helper y causa esta reacción inflamatoria que, ante la reparación local del daño, luego sobre todo una resección transuretral, produce beneficio, como ustedes bien saben, en intervalo libre de recaídas en los tumores superficiales de alto riesgo. Y esta es la inmunoterapia primitiva, inmunoterapia al fin, pero lo que nosotros queremos hacer con la inmunoterapia es esto, es que una célula T citotóxica, que es el soldado del sistema inmune, ataque a la célula tumoral y la mate. Pero claramente el sistema inmune, en un gran número de oportunidades, se comporta como muestra este gráfico, siendo la célula T y el sistema inmune un pequeño niño luchando contra un gran titán que utiliza toda una serie de mecanismos para inhibir, para aplacar el sistema inmune, así pasar inadvertido y progresar, a pesar del intento del sistema inmune de eliminar a las células tumorales. Esto es lo que tiene que pasar para que el sistema inmunitario ataque a la célula tumoral y la mate. Es el círculo virtuoso de la inmunidad y el cáncer. Primero empezamos por el tumor. El tumor libera antígenos, sustancias extrañas para el cuerpo. El antígeno es captado por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos, que lo expresan en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Estas células presentadoras de antígenos viajan al gángulo linfático y en el gángulo linfático es el centro de entrenamiento, en donde los linfocitos, en donde el sistema inmune se entrena para atacar a esta noxa. En el gángulo linfático, el tercer paso, este círculo virtuoso, es la activación de los linfocitos T, que como decía, son los soldados del sistema inmune. Estos linfocitos T viajan a través de los vasos linfáticos, infiltran al tumor, reconocen al tumor a esa sustancia extraña y finalmente lo matan. Esto se da en una gran parte de los casos, por eso es que no desarrollamos tumores todo el tiempo, porque recuerden que los daños en el ADN son constantes, pero alguna vez esto falla. Y como nosotros hoy, con las nuevas estrategias de biología molecular y los nuevos descubrimos, intervenimos en este círculo virtuoso, justamente en checkpoints, o sea, puntos clave de la terapia inmunitaria del cáncer, que son en el gángulo linfático, inhibiendo a una proteína inhibidora, valga la redundancia, que es expresada por las células dendríticas, que es el CTLA4, y también interviniendo, inhibiendo a una proteína expresada o proteínas expresadas tanto por la célula tumoral como por el linfocito, que es PD1 y PDL1. Esto es lo que pasa, fíjense, en el gángulo linfático y en el microambiente tumoral, tenemos los protagonistas, la célula presentadora de antrígeno, la célula dendrítica y la célula T, la célula inmune. La célula presentadora de antrígeno, como decíamos, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, presenta la sustancia extraña a lo que hay que atacar, anda y ataca esto a la célula, al linfocito, y mediante otras proteínas coactivadoras, el linfocito desactiva. Pero naturalmente, para que esta respuesta no sea desmedida, fisiológicamente, el linfocito expresa una proteína para aplacar su acción, que es CTLA4. Lo que nosotros vemos en los tumores, justamente, que está aumentada esta reacción inhibitoria, por lo cual los linfocitos T se aplacan, se ponen anérgicos. Lo mismo pasa en el microambiente tumoral. Fíjense, lo mismo, antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad por parte del tumor, y también está aumentado, por mayor expresión de PD-L1 y otras proteínas de membrana, está aumentado este mecanismo inhibitorio, y es ahí donde nosotros vamos a intervenir con la nueva inmunoterapia. Esto es lo que hacemos. Fíjense, linfocito T, el soldado, célula dendrítica, célula presentadora de antígenos, y tumor, ganglio, periferia. Y lo que vamos a hacer es, con un anticuerpo monoclonal, inhibir la unión de CTLA4 con B7, a nivel del ganglio, con drogas como hipilimumab o tremelimumab, inhibir el PD-1 con drogas como nivolumab o pembrolizumab, esto es en el ganglio linfático, o inhibir el PD-L1 con drogas como atesolizumab, averumab o durvalumab. Hay ciertas condiciones y cada vez hay más, pero les diría que estas son un poco la tríada que hace que un tumor responda a la inmunoterapia, a esta inmunoterapia nueva, moderna, que ha cambiado el paradigma de tratamiento en un gran número de tumores. ¿Qué es? La expresión de PD-L1, la carga mutacional y la infiltración por linfocitos TCD8. Si ustedes piensan, fíjense, dijimos que cuanto más antígenos, más respuesta del sistema inmune. Y la carga mutacional, las mutaciones aumentan la cantidad de antígenos en el tumor. Cuanto más expresión de PD-L1, más posibilidad de inhibirlo tenemos. Y cuanto más infiltración del linfocito TCD8, más infiltración, más caliente en el tumor, más infiltrado por células inmunes, está el tumor. No vamos a describir cada una de estas cosas, que la verdad que es muy interesante por cuestiones de tiempo, pero un poco repito este gráfico que puso Tyser la semana pasada, que es las mutaciones por megabase, la cantidad de mutaciones que tienen los tumores uroteliales con respecto a otros tumores. Y acá ya empezamos a vislumbrar los tumores que van a responder o tienen más chance de responder con la inmunoterapia, como son claramente melanoma, tumores de pulmón y tumores uroteliales. Esto es lo que vamos a recorrer. Estos son los estadios de la enfermedad, y bien ustedes saben que el 95% de los tumores uroteliares se manifiestan inicialmente como tumores localizados, bien sea como tumores no musculo-invasivos, que claramente son la mayoría. Vuelvo a decir, es una patología exclusivamente y que sabe mucho mucho el urólogo de los oncólogos. Sabemos muy poco de esto. Hoy, con las nuevas drogas, vamos a describir, nos empezamos a meter y a trabajar en conjunto con los urólogos. Pero esto básicamente es una patología de urólogos. El objetivo es prevenir la recurrencia, sobre todo de estadios más agresivos, evitar la progresión a enfermedad musculo-invasiva, donde ya la cosa pasa de claro oscuro, y después pasamos a la enfermedad musculo-invasiva, que son el 30% de estos tumores localizados, donde el objetivo ya es curar y vamos a ver que es conveniente utilizar un tratamiento combinado para los mejores resultados. Bueno, la enfermedad metastásica hoy en día se considera una enfermedad no curable y el objetivo es el manejo de los síntomas y prolongar la sobrevida. Vamos a empezar por los tumores no musculo-invasivos y en esto también hay un gran cambio con las estrategias actuales de tratamiento. Esto lo saben muy bien. Esto es la clasificación por la AUA. Podemos también tomar la clasificación de la sociedad europea que tiene algunas diferencias mínimas, pero esto bien ustedes lo saben. En pacientes de bajo riesgo, única instalación de quimioterapia con mitomicina, pacientes de riesgo intermedio, ya la inducción y el mantenimiento con BCG que va a variar básicamente en el tiempo que tengamos que hacer el mantenimiento luego, si es por un año o por tres años. Y la primer pregunta es, y discutimos ya con Alejandro en algunas oportunidades, de hecho, él hace un tiempo me había preguntado si podía dar alguna charla de falta de BCG, qué alternativas teníamos. En Argentina, una de las cosas buenas que tenemos es que hay un instituto argentino que fabrica la BCG, un instituto público, entonces, la verdad que en su momento hubo algún problema con esto, pero no hay, no hay, sufrimos frecuentemente de falta de BCG, pero esto es un problema que aqueja a todo el mundo, a países desarrollados y a países no tan desarrollados, que es la falta de BCG. Esta pregunta se planteó y este es un estudio publicado en Asco GU, en San Francisco, en este lado, que es el estudio Nimbus, justamente es, ¿podemos reducir la frecuencia de la aplicación de BCG? Fíjense, el esquema de LAM, el esquema estándar de seis semanas de inducción y después el mantenimiento con 15 instalaciones de BCG en el tercer mes, seis meses y mes doce, la semana 1, 2, 3, y así como ven en el gráfico, y la pregunta de este estudio europeo fue si podíamos reducir la frecuencia, es decir, fíjense, menos frecuencia de aplicaciones en la inducción y menos frecuencia de aplicaciones en el mantenimiento y claramente este estudio demostró que no podemos disminuir la frecuencia de aplicación de BCG en la curva, las curvas muestran claramente que los pacientes que redujeron la dosis de BCG tuvieron casi el doble de chance de recaída que fue el objetivo primario de este estudio, claramente esto nos muestra que la BCG sigue siendo protagonista de los tumores de riesgo intermedio y alto y no podemos bajar la frecuencia. Esto es, la verdad que es una necesidad insatisfecha, es los pacientes no respondedores a veces que, ¿cuáles son esos pacientes? Y les confieso que esta clasificación la tengo que leer todo el tiempo de nuevo porque por un lado cambia y por el otro lado a veces me cuesta memorizar o clasificar al paciente claramente como no respondedor. Los pacientes no respondedores en líneas generales son pacientes que tienen un T1 de alto riesgo en la primera evaluación luego de la inducción de BCG o los pacientes que persisten o recurren con un carcinoma in situ claramente de mal pronóstico más o menos un TA o un T1 durante los 12 meses luego de completar el tratamiento con un BCG adecuado y lo pongo en rojo porque lo voy a remarcar de estas cosas tenemos que hacer el tratamiento con BCG adecuado como acabamos de discutir en el esquema del AMO o la recurrencia de un TA o un T1 de alto grado durante los primeros seis meses de completado el tratamiento con BCG adecuado. El estándar de tratamiento en los pacientes resistentes a BCG claramente existen alguna o sea uno puede hacer gemcitabine uno puede hacer docetaxel puede utilizar mitomicina intravesical pero ninguno de estos tratamientos intravesicales tiene un estudio que demuestre el beneficio claro hay un solo estudio con muy pocos pacientes de una droga que es valrubicina pero la verdad con muy poco expectativa de respuesta es la única droga que uno podría discutir y acá es donde empieza a meter la cola la inmunoterapia el primer trabajo y esto lo traigo está el yello ahí a la derecha arriba aprobado por la FDA porque Pembrolizumab gracias a este estudio el Kino 057 que tiene es un estudio con simple rama con Pembrolizumab 200mg endovenoso como solemos utilizar en el tratamiento sistémico de muchos tumores es un estudio que se han presentado los resultados de la corte a 130 pacientes con carcinoma in situ con o sin enfermedad papilar resistentes o refractarios a BCG y el objetivo principal de este estudio es la tasa de recaída a los 3 meses y fíjense que la respuesta completa a los 3 meses con el tratamiento con Pembrolizumab es del 40% que ningún paciente progresó a un estadio infiltrante que es claramente el cuco es claramente lo que no queremos con estos pacientes estos pacientes respondían durante largo tiempo el 75% de los pacientes tenían una respuesta completa durante más de 6 meses y el 53% tenían una respuesta completa a los 9 meses una mediana de intervalo libre de recaída de 12.7 meses buenos números para considerando que uno está tratando una enfermedad resistente una enfermedad biológicamente agresiva hoy tenemos un menú de opciones no me voy a detener en cada una de ellas y estos nombres raros fíjense nadofaringen firadenovec o portuzumán monatox esto el nadofaringen es un un vector viral un virus con de alguna manera incluido un un gen del interferón alfa que se aplica de forma endovesical y esto es un anticuerpo monoclonal combinado con una enzima bacteriana que hace citotoxicidad en la célula tumoral y acá comparamos las las tasas de recaídas a los tres meses que es un poco lo que llevó la que motivó la aprobación por la FDA de prembrolizumab en asco de este año hace unas semanas nada más también atosilizumab demostró que tiene una tasa de respuesta muy muy interesante con 42% de pacientes libres de enfermedad a los tres meses a los seis meses 27% de respuestas completas y acá están las diferencias fíjense la manera de administrar estos tratamientos endovenosa para pembro o atezuizumab y el resto intravesical quién lo aplica el urólogo tratamiento intravesical el oncólogo médico por eso digo que los oncólogos empezamos a aprender y a meternos con esto porque son tratamientos endovenosos y la verdad que hoy por hoy quizás podemos inferir el costo que pueda tener pembro o atezu pero no al resto de las drogas claramente nuevas opciones un ámbito muy prometedor para pacientes que hoy en día deben ir a la sistectomía temprana cirugía que la verdad que a nadie ni al paciente ni al médico le interesa hacer le gusta hacer un tumor tan temprano pero acá y esta es una diapositiva de una opinión personal mía tenemos claramente un unmet need como siempre hablamos una necesidad insatisfecha en los pacientes resistentes a BGG que está empezando a cumplirse con estos nuevos datos para mí todavía para tener datos sólidos necesitamos más datos de estos estudios fíjense son todos estudios fase 2 y el principal objetivo es la tasa de enfermedad libre de enfermedad a los 3 meses me gustaría tener un estudio fase 3 y me gustaría tener outlands más duros que eventualmente es un seguimiento más a largo plazo seguramente vamos a tener en los próximos años pero claramente tenemos otras unmet needs que son en la enfermedad a BGG sensible un tratamiento adecuado nosotros tenemos protocolos abiertos con inmunoterapia enfermedad de castración perdón una enfermedad resistente a la BGG y nos cuesta mucho encontrar el paciente adecuado porque vienen con tratamientos inadecuados con frecuencias y dosis inadecuadas de BGG y esos pacientes no pueden ser considerados como resistentes a la BGG claramente la falta de BGG a nivel mundial es un problema y también una estadificación adecuada discutíamos la semana pasada en los pacientes los casos clínicos presentados por el doctor Manduley que necesitamos músculo en la muestra necesitamos una buena RTU y necesitamos en la mayoría de los pacientes una re-RTU muchas veces vemos en la práctica clínica en el mundo real que esta estadificación adecuada no se realiza en un principio y vamos a pasar a un estadio superior ya cuando el tumor invade el músculo de trusor y acá tenemos dos estrategias el gol si vamos a los libros el gol estándar es la estrategia de abajo es la cirugía a mi parecer basándome en la evidencia para mí hay dos alternativas con igual eficacia de curación que es el tratamiento trimodal la estrategia de conservación de órgano y también la cistectomía vamos a discutir un poco también de neodayudancia y adjuance y por qué digo que son los dos tratamientos opciones en su grupo de pacientes porque claramente no hay un estudio prospectivo fase 3 que nos demuestre la equivalencia de estas todas estrategias pero siempre cito este trabajo que es un trabajo canadiense que es un propensity score un test estadístico realizado de forma retro prospectiva para comparar dos estrategias directamente que es la cistectomía radical y la terapia timodal y para los canadienses fíjense las curvas son prácticamente iguales son 56 pacientes por rama tiene estas cuestiones o sea uno podría decir mira no son estudios prospectivos randomizados como estamos acostumbrados a respaldarnos para considerarlo la mejor evidencia pero tienen igual evidencia y cuando digo que son equivalentes claramente la selección de pacientes es algo fundamental para considerarlo equivalente a una cistectomía radical esto no lo inventé yo pero estos son los criterios que yo utilizo en la práctica diaria para evaluar un paciente y considerarlo con la posibilidad de hacer conservación de órgano terapia trimodal tumores localizados claramente que no sean metastásicos sin adenopatías pelvianas o perivesicales una adenopatía sospechosa perivesical inclusive o una adenopatía pelviana inclusive uno podría decir que es un N1 y que si lo llevamos a tratamiento local y demás si hay alguna adenopatía sospechosa perivesical no es elegible para terapia trimodal tumores menores a 5 centímetros solitarios no multicéntricos claramente no histologías infrecuentes las histologías infrecuentes como tumores escamosos de otra adenocarcinomas van a cirugía que logren una RTU máxima que ustedes como urólogos puedan hacerle una resección máxima del tumor y claramente esto cambia totalmente el panorama si podemos resecarlos o no que tenga mínima o no neuronefrosis y la razón de esto es porque si hay neuronefrosis puede ser que haya compromiso del meato por el tumor entonces con la radioterapia estemos haciendo un tratamiento subóptimo en una cirugía que tenga una función vesical porque no tiene ningún sentido hacer un tratamiento conservador de órgano como la paciente que tenemos internada que tengo internada que fui a ver antes de venir por acá que es una paciente que ya por un accidente de tránsito es paraplejica hace 30 años y se cateteriza todo el tiempo no tiene ningún sentido de conservar el órgano de esta paciente y esta paciente fue a cirugía por un tumor invasor y que no tenga carcinoma en situ multifocal que claramente es un factor de riesgo para recaídas locales del tumor de vejiga este es el paciente ideal y esta un poco es el mapa de lo que seguimos en la conservación de órgano hacer una resección transurentral y a dos a las cuatro semanas hacer radioquimioterapia con qué esquema nosotros utilizamos predominantemente en los pacientes fit en los pacientes que están en condiciones para hacer cisplatino utilizamos cisplatino semanal a 40 miligramos metro pero hay diferentes esquemas radiosensibilizantes que pueden utilizarse en los pacientes unfit que no pueden sobre todo por insuficiencia renal que no pueden hacer cisplatino sin cofumitomicina el trabajo de New England publicado la verdad que es el que mayor tiene evidencia pero también podemos utilizar combinaciones como 5-fus cisplatino cisplatino paclitaxel o gemcitabina claramente el carboplatino no es una opción y ya desde ahora muy temprano de esta charla ya empezamos a meter el concepto que carboplatino es inferior a cisplatino y no deberíamos utilizarlo bueno estas son las dosis de la vejiga irradiar la pelvis o la vejiga sola eso es un tema de debate pero básicamente es electiva en los ganglios o selectiva si son los ganglios positivos no son los mejores pacientes pero hay que seguir esta estrategia y luego restadificar a las 4 a 6 semanas con una nueva R2B y clasificar a los pacientes pacientes que están en remisión completa continúan con el control pacientes que recaen con tumores superficiales se tratan como tumores superficiales nosotros tenemos varios pacientes tratados así con muy buenos resultados y los pacientes que continúan o persisten con la enfermedad van a una asistectomía y está esto es un slide presentado en ASCOGV en 2019 por el doctor Jason Statiu que es el jefe de radioterapia del más general fíjense que él no está de acuerdo y yo coincido plenamente con él que cuando dicen que la conservación de órganos no es un tratamiento es un tratamiento no quirúrgico porque fíjense en todos los lugares donde está la u amarilla es donde el urólogo tiene un protagonismo central por eso esta figura que es el quarterback o sea el mariscal de campo es el urólogo fíjense si no hay una RTU completa los pacientes no les va a ir bien les va a ir peor les va a ir peor que si tienen una RTU completa el urólogo es protagonista eventualmente acá son las dos estrategias si hacemos la radioterapia completa y lo evaluamos después o si hacemos un split fíjense que el urólogo si hacemos el split hacemos una parte de los rayos revaluamos ahí el urólogo tiene que hacer la revaluación a lo mismo que si evaluamos con citoscopia al final del tratamiento y después el 15 al 30% de los pacientes pueden recaer con un tumor infiltrante después o pueden persistir y el urólogo tiene que estar ahí en el equipo multidisciplinario para rescatar a esos pacientes con el estándar de tratamiento que en ese caso que sería la cistectomía radical claramente el urólogo forma parte de este esquema de tratamiento y es un protagonista central y vamos al gol estándar y yo no les voy a hablar de cirugía porque estamos estoy en una reunión con excelentes urólogos y una sociedad que impulsa el conocimiento residentes que se están entrenando y esto gol estándar porque como les decía hay más evidencia para la cirugía que para el tratamiento trimodal yo les voy a hablar de lo que yo me encargo la parte que me encargo de esto y un poco las novedades que le quiero traer en cáncer de vejiga que es la neoadjuvancia y la adjuvancia el tratamiento perioperatorio en los tumores invasores uroteliales de vejiga claramente desde el trabajo de Grossman publicado en New England en el 2003 la neoadjuvancia en los tumores invasores es el estándar la neoadjuvancia como dice ya el título basada en cisplatina el estudio de Grossman lo que comparó fue pacientes tratados con EMBAC la combinación EMBAC un esquema claramente tóxico y bastante incordioso para realizar versus cistectomía sola y fíjense la sobrevida global a 5 años el 43% con cistectomía sola y el 57% con la neoadjuvancia nosotros solemos decir que el tratamiento neoadjuvancia en cáncer de vejiga tiene un beneficio absoluto del 7% fíjense una P que esto lo debatimos largamente con los estadísticos nuestros es una P de 0.06 uno diría no es estadísticamente significativo y si ustedes ingresan al artículo de New England van a ver que hay ciertas cuestiones estadísticas que hacen que esta P sea no significativa pero hay 31 meses de diferencia en la sobrevida mediana en los pacientes que hacen neoadjuvancia en los pacientes que no lo hacen claramente no se discute los pacientes que están en condiciones de hacer neoadjuvancia con cisplatino deben hacer neoadjuvancia con cisplatino ¿por qué digo con cisplatino? porque fíjense nosotros podemos hacer diferentes esquemas y elegir diferentes esquemas para hacer la neoadjuvancia el estudio pivotal es el estudio con MBAC o dosis densas de MBAC cisplatino gencita viene como una extrapolación de lo que son los pacientes metastásicos claramente con menor tasa de respuestas pero una opción en la neoadjuvancia en mi caso en mis pacientes yo le indico cuatro ciclos de cisplatino gemcitabine pero carboplatino es claramente inferior como vemos en estos gráficos de este estudio publicado en JAMA Oncology en el 2018 inclusive fíjense al mismo nivel de los pacientes que no realizaron neoadjuvancia entonces la neoadjuvancia tiene que ser en los pacientes fit para platino los pacientes que están en condiciones de recibir cisplatino ¿qué pasa en los pacientes que son cisplatino ineligibles? no hacer neoadjuvancia con carboplatino ¿bien? eso no tenemos evidencia al momento que demuestre utilidad y acá es otra vez donde empieza a meterse la inmunoterapia estos fíjense todos los trabajos con inmunos sola o en combinación justamente son en esta población en los pacientes ineligibles para cisplatino claramente una necesidad insatisfecha podemos hablar mucho mucho de estos dos trabajos muy muy interesantes el trabajo Abacus con Atezolizumab Tom Pouls y el trabajo Pure One de Andrea Necchi el italiano con Pembrolizumab y fíjense la tasa de respuestas completas PT0 y N0 en pacientes que son pacientes malos candidatos para la respuesta en fita sin platino la mayoría de estos pacientes por insuficiencia renal pero también con mal performa de estatus como vamos a ver insuficiencia cardíaca no controlada en neuropatía y demás con un intervalo libre de enfermedad claramente muy significativo trabajo fase 2 con inclusive poca dosis de inmunoterapia previa por cuestiones de tiempo no vamos a desarrollar mucho esto pero fíjense que también nuevas combinaciones un esquema como es ipilimumab nivolumab para nosotros los que hacemos GU conocido en cáncer renal con tasas de respuesta claramente del 46% con la neoyuviancia muy muy significativo y también otros esquemas en combinación por ejemplo con Pembrolizumab y drogas activas porque ya sabemos que los tumores gruteriales son sensibles a la quimioterapia que también con tasas de respuesta intervalo libre de protección muy significativos es muy interesante discutir que no todos los pacientes con cáncer de vejida responden a la neoyuviancia y esto no se los voy a decir a ustedes porque lo vemos en la práctica clínica hay pacientes que le va perfecto y tienen una respuesta espectacular inclusive respuestas completas con la quimio y hay pacientes que progresan intraquimioterapia que muy mal pronóstico o no tienen respuesta y en estos estudios de neoyuviancia con inmunoterapia es donde se empieza a estudiar los perfiles moleculares las condiciones o los biomarcadores que tienen que tener los tumores para responder a la inmunoterapia tenemos mucho de esto inclusive también con quimioterapia entonces esta forma parte del futuro elegir los pacientes que van a ir a neoyuviancia o no hoy muchas veces en los boards podemos discutir que quizás pacientes que tengan tumores más avanzados o tumores que no tanto estas discusiones van y vienen entre urológos y oncólogos se benefician con la neoyuviancia hoy deberían ir todos no tenemos un biomarcador que nos permita elegir qué paciente va a ir a neoyuviancia o no pero esto creo yo que es lo que va a pasar en un corto periodo de tiempo inclusive con la quimioterapia y qué pasa en los pacientes que se operaron y vienen después con un tumor invasor no hay un estudio fase 3 que demuestre el beneficio de la adyuvancia en los tumores de vejiga invasores de músculo sí y va a dar la paradoja en los tumores menos frecuentes de pelvis renal el estudio POUT presentado hace dos años el estudio inglés que demuestra que en los tumores T2 para arriba resecados que símbolo de la nefruterectomía por los tumores uroteliares invasores tenemos beneficio de tratar con cisplatino o carboplatino si los pacientes no tienen beneficio en el intervalo libre de progresión pero en cáncer de vejiga no tenemos un estudio fase 3 que nos demuestre que esto sea estándar como digo ahí no es estándar pero hay evidencia para mí suficiente para utilizarla sobre todo en los pacientes N positivos o en los pacientes que tienen T3 OT4 adjuvancia basada sobre todo en cisplatino como les diría como les digo para mí la mejor droga la mejor quimioterapia que tiene que componer el esquema en la adjuvancia adjuvancia con inmuno bueno esta es una pregunta que intentó responder este estudio presentado hace muy poco tiempo lo escribió en vigor 010 atesoluzumab versus observación recordemos que no es estándar la adjuvancia lamentablemente atesoluzumab en este estudio no demostró beneficio en el outcome principal que es intervalo libre de progresión y tampoco bueno con poco seguimiento en sobrevida global hasta ahora la inmuno no tiene un rol en la adjuvancia de estos pacientes y acá el algoritmo un poco el algoritmo que yo utilizo en la práctica clínica en los tumores invasores del músculo claramente en los tumores invasores tenemos que estadificarlos hoy en día una tomografía es el estudio de estadificación no podría discutir en los pacientes sintomáticos o donde hay un signo de sospecha de compromiso 12 un centellograma se empiezan a meter otros tumores otros estudios diagnósticos como el PET el PET en los tumores uroteliales sirve para evaluar todo lo que esté fuera de la pelvis porque lo que está adentro de la pelvis se apaga o se confunde con la señal de la eliminación de la flora de la glucosa que se elimina por la vejiga o eventualmente la resonancia para estadificar más mejor el tumor local no estándares todavía una tomografía y eventualmente un centellograma si es metastásico claramente va a ir una primera línea de tratamiento y en mi caso en mi práctica lo primero que me pregunto es ¿el paciente es apto para una conservación de órgano? claramente los puntos que vimos hace un momento y acá pongo en rojo no apto para cirugía porque cuando revisamos nuestros datos de los pacientes expuestos a conservación de órgano vimos que había muchos pacientes que no tenían estas condiciones ideales y a pesar de eso iban a una radioquimioterapia son pacientes que no quieren son pacientes que no pueden por mal performant status o por diferentes situaciones no ir a cirugía y se terminan haciendo radioquimioterapia más allá de que no es lo estándar ¿no? lo pongo en rojo porque hay que tomarlo bueno con con pinzas si son aptos para ir a a conservación de órgano o trimodalidad como dijimos el urólogo acá es fundamental y el trabajo en equipo RTEU máxima si después de la trimodalidad radioquimio y resección transguletral hay respuesta puede tener una respuesta completa que consideramos con control puede haber una recurrencia de un tumor no músculo invasivo y se tiene que tratar como un tumor no músculo invasivo o puede haber un tumor invasor persistente o recurrente y esos pacientes tienen que ir a cirugía si no tiene estas condiciones para acceder a una trimodalidad lo que tenemos que preguntarnos es hoy si el paciente es fit a platino si el paciente es fit a platino tiene que hacer una nueva ayudanza con ciflatino eso está claramente demostrado en los estudios prospectivos fase 3 que tiene beneficio en sobrevía global y luego ir a la cirugía y si no es fit para platino hoy lo estándar es ir directamente a la cirugía lo que va a venir en el futuro es seguramente la inmuno o la combinación de inmuno más quimioterapia en esta situación pasamos a los estadios más avanzados y entramos en la recta final de esta charla y un poco es esto quiero dar las reglas de oro cosas que no debemos olvidar en los pacientes metastásicos primera regla de oro la quimioterapia es activa en estos pacientes los tubules y los tubules son quimiosensibles y eso lo demuestran todos los estudios los viejos los más nuevos y los que van a venir los pacientes elegibles para cisplatino deben recibir cisplatino si un paciente no tiene ninguna contraindicación para cisplatino que vamos a ver ahora cuáles son los criterios para considerarlos anfita cisplatino deben recibir quimioterapia basada en cisplatino en BAC cisplatino gencitabine tripletes como vamos a ver ahora pero el cisplatino tiene que formar parte del menú en estos pacientes y por el que el cargoplatino es claramente inferior este son los números a donde nosotros nos guiamos como mojón para considerar a los tratamientos útiles en cáncer de vejiga este es el estudio que intentó comparar y es un estudio de no inferioridad para demostrar que gemcitabine y cisplatino un esquema claramente mejor tolerado que el esquema en BAC tenía beneficio en pacientes metastásicos y 14 a 15 meses estos son los números con los cuales nos tenemos que guiar de beneficio en sobrevida global de la quimioterapia en primera línea fíjense que los pacientes en coma mediana viven esos meses y ténganlo esto presente para los slides que voy a pasarle ahora tripletes o sea agregar al cisplatino a la gemcitabine otra droga claramente activa en los tumores genutoriales como es el paclitaxel claramente una droga utilizada en segunda línea ante la ausencia de evidencia de la inmunoterapia hoy ya con mucho más evidencia en este rol mayor tasa de respuesta estuvo publicado por Joaquín Belmundo en JCO en 2012 mayor tasa de respuesta pero sin beneficio en sobrevida global con más toxicidad es por esto que este esquema es muy popular por ejemplo entre mis colegas de Brasil yo no sé en Panamá si utilizan tripletes nosotros la verdad que no utilizamos tripletes en primera línea y este es el mejor estudio de carboplatino en pacientes metastásicos es el MCAVI igual que el MBAC pero en vez de con cisplatino del carboplatino y claramente fíjense bueno comparado esto con gemcitabina carboplatino los resultados son menores si ponemos a la par gemcitabina carboplatino con una esquema con cisplatino como el dosis densa en BAC tasa de respuesta claramente inferior con carboplatino respuestas completas claramente inferior y la sobrevida global claramente inferior carboplatino es inferior a cisplatino pero ¿qué pasa? hay algunos pacientes y esto no es tan poco común que no son elegibles para cisplatino son pacientes en mal performa status pacientes que tienen clínenos de creatinina menor al 60% esto es un poco relativo ¿no? un poco relativo 60 mililitros minutos de clínenos es un parámetro que tenemos que tomar pero yo diría que hasta 50 mililitros minutos no podría hacer tratamientos con cisplatino inclusive hay algunos autores y líderes de opinión que llevan este límite en gislicios a 45 la neuropatía periférica claramente un evento adverso del cisplatino o pérdida de la audición grado 2 o mayor y la insuficiencia cardíaca mal controlada clase 3 o mayor son criterios para considerar un paciente solo o en combinación como ineligibles para cisplatino anfit a cisplatinos y claramente los tumores broteliales son tumores de gente grande y fíjense como el porcentaje de pacientes anfit a cisplatino que no pueden recibir cisplatino en la primera línea el porcentaje aumenta mucho más cuanto más aumenta la edad justamente por el aumento de las comorbilidades este porcentaje puede variar desde un 25 a un 50% de los pacientes de los tumores uroteliales que presentan condiciones para no poder recibir cisplatino claramente la más frecuente es la insuficiencia renal que se presenta en gran número de pacientes justamente por cuestiones mecánicas o por la coexistencia de diferentes comorbilidades y acá es donde empezó la historia de la inmunoterapia en los pacientes avanzados porque como todo en oncología todo empieza de atrás para adelante de pacientes avanzados y metastásicos a estadios más precoces el atesolizumab un inhibidor de PDL1 en el estudio INVIGOR210 en un estudio fase 2 que tenía un estudio de simple rama fíjese la corte 1 era el paciente sin tratamiento previo para cisplatino con la dosis que utilizamos habitualmente con atesolizumab de 1200mg cada 3 semanas demostró que bueno los objetivos primarios de esto fue la tasa de respuesta completa y también la duración de la respuesta y la sobrevivida global el segundo estudio con otra molécula anti-PD1 que quiero comentarles en pacientes anfites es el KINOL052 con pembrolizumab justamente un diseño muy similar en los pacientes inelegibles metastásicos con pembrolizumab 200mg cada 3 semanas con mismos objetivos primarios y fíjense en esta tabla al final tenemos los resultados de sobrevida global del estudio de la ORTC con 9.3 meses con carbogem y como con atesol y con pembrolizumab tenemos sobrevidas un tanto esto son comparaciones indirectas la verdad que no son justas esas comparaciones pero con una tendencia a un poco más de beneficio con atesolizumab en los pacientes AMFIT en sobrevida global sobrevidas y por eso les dije que recuerdan estos números rojos en la primera diapositiva en la primera curva que vimos de los pacientes metastásicos que se acercan o superan a lo que teníamos nosotros como referencia en los pacientes en primera línea con CIC platino recuerden que estos pacientes son AMFIT a CIC platino peores pacientes como dijimos recién todo de estadios tardíos a estadios más precoces y claramente una enfermedad quimiosensible una enfermedad sensible a la inmunoterapia en pacientes AMFIT estos estudios están corriendo vamos a ver que tenemos novedades de estos estudios InVivor 130 o Quino 061 que comparaban quimio quimio inmuno o inmunosola bien y en la revisión del devenir de estos estudios en 2018 más exactamente en mayo del 2018 la FDA sacó una advertencia en la cual los pacientes de estas ramas en primera línea estos son pacientes con condiciones de recibir CIC platino inclusive que tenían un PD-L1 bajo no les iba tan bien inclusive el tratamiento con inmunoterapia en primera línea era detrimental y a partir de esta advertencia es cuando cambió un poco la forma de tratar a estos pacientes y esto es como lo hacemos hasta hoy lo hacemos ahora al menos nosotros esto es el algoritmo para drogas aprobadas en la Argentina la evolución inicial la primera pregunta si es FIT para CIC platino el paciente como dijimos tiene que recibir un esquema basado en CIC platino y eventualmente una inmunoterapia en segunda línea pero si es UNFIT para CIC platino tenemos que preguntarlos por segunda instancia si es FIT para Carbohemsitabine si lo es nosotros tenemos que testear el PD-L1 el PD-L1 si es mayor o menor al 10% hay una plataforma para Ateso y hay una que es Ventana una plataforma para Pembrolishma que es Daco si tiene estos valores si es positivo el PD-L1 debemos tratar a estos pacientes con Ateso o Pembrolish y si no claramente sabemos que es inferior pero los pacientes PD-L1 negativos tenemos que continuar tratándolos con Carbohemsitabine si no es FIT para ningún tipo de platino inclusive no es FIT para CIS Carboplatino que por lo general estos pacientes son pacientes de Smart Performance Status bueno deberían ir tratarse directamente con inmunoterapia entonces hasta acá primera línea dijimos que la quimioterapia es sensible la quimioterapia con CIS platino siempre es sensible los pacientes un FIT tenemos que medir PD-L1 y tratar si son PD-L1 positivos con inmuno y si no con Carbohemsitabine estos son los hechos sabemos y me estoy anticipando estoy haciendo un spoiler de lo que va a venir en mi charla que la inmunoterapia es el estándar de tratamiento hoy en día en los pacientes en segunda línea progresados a platino y claramente tiene beneficio eso ya lo sabemos es un hecho que los pacientes en primera línea son sensibles a quimio y esto lo dejamos como una de las reglas de oro al principio de la sección de enfermedad metastásico y también sabemos que en primera línea particularmente los pacientes a un FIT son sensibles a inmunoterapias entonces lo que suponemos de esta evidencia que teníamos es la que la quimioterapia más la inmunoterapia debe ser mucho mejor que estos dos estrategias por separado por eso pongo maybe positive con tres manitos positivas y algo de esto ya vislumbramos el estudio en vigor fíjense que los escribí justamente que resuelve la advertencia a la FDA en 2018 en vigor 130 resultados preliminares todavía presentados en ESMO por el colega español Enrique Grande el año pasado las tres ramas fíjense la rama de inmunosola la rama de quimioterapia la rama de inmunoquimio y este estudio demostró que hay una diferencia significativa hasta hoy con poco seguimiento en intervalo libre de progresión para la combinación de quimioterapia más atesorizumado hoy en día todavía estos datos fueron publicados este año en Lancet Ocology fíjense que todavía no tenemos un resultado significativo en sobrevida global entonces tenemos que esperar un poco cómo sigue el seguimiento de estos datos para decir que la quimio inmuno es positiva en primera línea ¿no? un poco la estrategia y este fue el primer trabajo de la historia en tumores broteliales presentado en una plenaria de ASCO que fue en el ASCO virtual de hace unas semanas que es el estudio HAVELIN-BLADER 100 presentado por Thomas Pouls fíjense pacientes que habían tenido respuesta completa parcial o enfermedad estable con la quimioterapia en primera línea sea cisplatino o carboplatino eran randomizados a cuidados de soporte o sea que es el estándar de tratamiento hoy o AVELUMAD 10mg kilo cada dos semanas la dosis estándar más cuidados de soporte un anti-PDL1 y estos resultados demostraron un beneficio en intervalo libre de progresión pero claramente unos resultados significativos en sobrevida global entonces hasta ahora con estos resultados la inmunoterapia quizás esta estrategia de hacer en los pacientes que tengan respuesta inicial hacer un mantenimiento después con inmuno hasta hoy es la mejor evidencia de resultados como estrategia de tratamiento en primera línea y un baldazo de agua fría cayó este 9 de junio cuando el otro estudio que recuerdan que estaba con el InVigor 130 que es el Quimio 361 con el mismo diseño pero con pembro o sea quimio quimio inmuno con pembro o inmuno sola Merck sacó un comunicado de prensa que la combinación de pembro más quimioterapia es negativa estos resultados no están publicados al momento pero realmente es una sorpresa por eso es lo que yo decía con las tres manitos uno suponía y en charlas hace muy poco tiempo yo decía quimio inmuno va a ser el estándar en poco tiempo parece ser que la combinación de la quimio y la inmunoterapia al menos con esta estrategia no sería un poco el camino que deberíamos seguir en estos pacientes y esto es un gráfico de barras comparando los siguientes estudios es una comparación claramente quiero hacer la aclaración inicial un poco injusta y les voy a decir por qué fíjense esto es los estudios que vemos el estudio de Van der Maas con Mbac el estudio con dosis densa de Mbac inclusive con cistlatino Gemsitabine con el triplete el InVigor 130 que acabamos de ver el Keynote 361 con la comunicación de prensa no tenemos la línea acá porque ha demostrado que en un press release dicen que no hay resultados positivos con este estudio y fíjense esto es el número histórico que tenemos 15.3 meses más o menos de mediana que de todos estos estudios y acá la barra que sobresale y aclaro porque es una comparación injusta es una comparación indirecta primero las comparaciones indirectas no son válidas son solamente comparaciones gráficas porque uno no puede comparar dos poblaciones de dos estudios diferentes para ellos están los estudios randomizados y estos pacientes los estudios los pacientes incluidos en la combinación con quimioterapia y después mantenimiento con Avelumab fueron incluidos solamente los pacientes que tuvieron respuesta completa respuesta parcial o enfermedad estable con la quimioterapia y luego continuaron con Avelumab pero lo que intenta describir este gráfico es la estrategia de tratamiento fíjense que es la sobrevida global más alta que se ha alcanzado hasta el momento con esta estrategia en la combinación de quimioinmuno parece ser la inmunoterapia como mantenimiento claramente no nos debemos olvidar de entrenarnos y manejar y identificar de forma temprana las toxicidades del inmun inclusive de la quimioterapia la selección de pacientes clínica todavía no tenemos biomarcadores eso es un poco lo que se está generando pero no tenemos biomarcadores en primera línea manejar las comorbilidades que estos pacientes son pacientes que por lo general casi en el 100% de los pacientes alguna comorbilidad tiene y no olvidar de manejar a los pacientes de forma global ¿qué pasa en una segunda línea cuando los pacientes progresan a una quimioterapia en primera línea? y hasta ahora hasta hace muy poco tiempo teníamos muy pocos datos de la quimioterapia en realidad fíjense de la gran mayoría pocos pacientes en estudios fase 2 el único estudio prospectivo fase 3 es con minflunina una droga europea un inhibidor de microtúbulos bastante incordiosa tuvimos la oportunidad nosotros de manejarla una droga que causa constipación que causa mucha flevitis química inclusive toxicidad hematológica que un estudio publicado en el JCO en 2009 que en realidad fue un estudio negativo pero cuando uno hacía un análisis en su grupo de los pacientes de intención de TRIP tenían cierto beneficio por eso estaba probada en Europa no en Estados Unidos estaba probada también en la Argentina pero bueno acá es donde la marea de inhibidores de checkpoint de la inmunoterapia ha demostrado como vamos a ver un claro beneficio en segunda línea por sobre la inmunoterapia que veníamos utilizando hasta este momento el modelo tumoral las características del tumor como hablamos inicialmente en esta charla y demostró que en tumores volotoriales la mayoría de las moléculas inhibidores de checkpoint están aprobadas y se utilizan aprobadas por la FDA me refiero ¿no? Fíjense los primeros datos que vimos de un beneficio de la inmunoterapia en segunda línea fue con un inhibidor de PD-L1 como es Atezolizumab con el vestido InVigor210 el que vimos en pacientes unfit anteriormente pero estos son pacientes fit y también estratificados por expresión del PD-L1 recordemos que no inclusive hoy por hoy no podemos seleccionar a los pacientes de acuerdo a la expresión de PD-L1 para realizar o no o para estratificar de forma anticipada si van a tener respuesta o no a la inmunoterapia claramente los pacientes PD-L1 positivos por la técnica que medimos en este estudio tienen un mayor beneficio pero fíjense una mediana de 7.9 meses claramente superior a lo que conocíamos con la quimioterapia hasta ese momento también dos estudios y acá les muestro las curvas de Tegmei275 con Nivolumab en segunda línea en los estudios fase 2 y es la mejor evidencia que tenemos con Nivolumab también aprobado por la FDA y el Tegmei275 también que fíjense se vislumbra un poco también la diferencia entre pacientes es PD-L1 positivos y PD-L1 negativos Kino 045 y este es Pembrolizumab univior de PD-1 estos son los últimos números demostrados ya en UNESMO de hace unos años de el seguimiento a largo plazo de Pembrolizumab en segunda línea que tiene beneficio en sobrevida global por sobre la quimioterapia elegida por el investigador que bueno son que eran la mayoría tratados con taxanos inclusive vinculina también y el estudio fase 3 de atosilizumab este es el invigor 2.11 tenía un diseño bastante inicialmente bastante exigente en el cual primero para seguir con el análisis del estudio debería mostrar beneficio en sobrevida global en los pacientes PD-L1 positivos y como ustedes ven fíjense la P es no significativo no mostró una diferencia significativa entre aptezumab y esto cambia cuando vemos los pacientes intention to treat que si la diferencia es significativa a favor de atosilizumab lo interesante con atosilizumab es justamente este estudio que es un estudio de simple rama pero que mete en la bolsa e ingresa pacientes de la vida real no los pacientes modelo que usualmente nosotros ingresamos en un estudio clínico sino fíjense pacientes con insuficiencia renal inclusive pacientes con metástasis cerebrales pacientes tratados con corticoides previo a iniciar el tratamiento pacientes con enfermedades antiinmunes pacientes con HIV o pacientes que tenían diálisis muchas de las situaciones recordemos que más del 50% tiene la posibilidad de presentar alguna de estas comorbilidades y trató a los pacientes con la dosis estándar de 1200mg el principal objetivo fue la seguridad y objetivos secundarios como sobre día global intervalo libre de progresión y fíjense que toda la población tuvo curvas muy parecidas a todos los estudios de inmunoterapia en segunda línea y en colores se demuestran los pacientes con diferentes comorbilidades y un poco esto desmitifica el hecho por ejemplo que pacientes con enfermedad autoinmune bueno sacando los que tienen una enfermedad autoinmune activa o pacientes con insuficiencia renal no puedan recibir inmunoterapia porque son pacientes incluidos en el salud Saúl fíjense pacientes con ECOG Performance 2 actualizaciones de esto se presentó nuestro amigo Daniel Castellanos en un poster ahora en ASCO hace unas semanas justamente de los pacientes con Performance 2 son los pacientes que peor les va un poco las curvas demuestran un poco como nosotros esperamos a que le vayan a nuestros pacientes pero cuando comparamos las curvas entre los diferentes estudios inclusive Keynote 045 Envigor211 o el Saúl fíjense como casi se superponen todas las curvas en estos pacientes incluidos inclusive comparando son comparaciones indirectas vale decir esto quizás no es justo pero casi superpuestas todas las curvas y después quiero introducir dos conceptos el de la respuesta templana y la duración del tratamiento para esto por lo general nosotros ponemos o vemos Waterfall Plots que son la curva de nadadores en la cual vemos en qué momento responde y durante cuánto tiempo responde y le voy a contar la historia de un paciente real mío 76 años el paciente se realizó una cistectomía radical y por un tumor urlotelial fue un T3 N0 M0 en ese momento no realizó ni neoadjuvancia ni adjuvancia por causas que no vienen al caso pero en realidad podría haber hecho el paciente neoadjuvancia estaba en perfecto estado general con un clínice de 58 levemente alterado por una aurorifrosis que quedó del tumor y a los 5 meses después de la cirugía el señor viene con estas masas pelianas muestro un corte de la tomografía pero fíjense estas adenopatías pelvianas inclusive se internó en varias oportunidades porque estas adenopatías pelvianas horadaban el tubo digestivo y produciban bacteremias recurrentes entonces lo que después cuando estuvo en condiciones empezó con el tratamiento estándar en primera línea que es citatino gemcitabine hizo 3 ciclos y fíjense como evidentemente el tumor progresó intra quimioterapia claramente un pronóstico adverso en este paciente fíjense que en ese momento tuvimos la oportunidad de comenzar con tratamiento con inmunoterapia hizo 3 meses de inmunoterapia y fíjense en este corte se evidencia la respuesta casi completa queda solamente este vestigio de la adenopatía con una respuesta clínica el señor no se internó más anduvo perfecto con muy poca dosis solamente prurito grado 2 y un ras grado 2 entonces la inmunoterapia lo que tiene es una respuesta temprana por lo general nos damos cuenta si el paciente puede responder o no ante la primer tomografía de revolución a los 3 meses y esto es lo que pasó con este paciente y fíjense y esto es la historia real del paciente a los 3 meses a los 8 meses con casi desaparición de las adenopatías pelvianas y esto a los 24 meses a los 2 años de tratamiento el paciente está libre de enfermedad y esto pasó hace 6 meses hace 6 meses de esta tomografía a los 2 años y el paciente es ingeniero leyó todos los papers que podía haber de inmunoterapia y dijo yo a los 2 años vi que en muchos trials abandonan el tratamiento a los 2 años tuvimos una larga charla en la cual yo les decía que hay mucho más experiencia con pulmón con melanoma de suspensión de los 2 años no tanta experiencia con vejiga pero el señor dijo yo quiero suspender el tratamiento y hace 6 meses el señor está libre de enfermedad no tiene recurrencia recuerden como arrancó con una enfermedad totalmente agresiva refractaria la quimioterapia y este es otro concepto también que quiero pasarles que tienen respuesta sostenida los pacientes que tienen respuesta y sobre todo los pacientes que tienen respuesta completas son largos respondidores a la inmunoterapia pero claro no vamos a decir que esto claramente ha cambiado es una realidad cambió la historia para el 25% de los pacientes en segunda línea en la inmunoterapia el 75% no tiene tan buena respuesta como vimos en este paciente y hoy por hoy no tenemos ningún biomarcador que nos diferente si los pacientes antes de empezar el tratamiento son respondidores o no hay muchas cosas inestabilidad mectocetral y tal tasa mutacional un parámetro genético clasificación molecular pero en la práctica no tenemos y no parece que vayamos a tener sobre todo en nuestro ámbito en nuestros países en la TAM un biomarcador por lo cual podamos seleccionar a estos pacientes pero cada vez sabemos de biología molecular y este es la clasificación molecular estos mapas terribles genéticos presentados por el doctor Lerner esto es ASCO-GEU el 2018 donde verde significa poco rojo significa mucho y de acuerdo a la expresión genética de diferentes genes viejamente ya conocidos en cáncer de renal de uretil como fibroelastic grofactor 3 algunos microRNA GATA GATA-3 GATA-3 EGFR y demás podemos clasificar a los tumores en diferentes clasificaciones moleculares estas son las diferentes clasificaciones por este estudio luminal papilar luminal infiltrado luminal escamoso basal o neuronal estos escamosos basales o neuronales son tumores indiferenciados que se parecen más a un tumor de cabeza y cuello que a un tumor de vejía y son pacientes respondedores a la quimio inclusive a quimios poco frecuentes como son el etopósido en tumores uroteliales los pacientes luminales papilares los pacientes luminales infiltrados son infiltrados por células inmunes entonces no nos debe parecer extraño que estos pacientes respondan mucho a inmunoterapia y los luminares papilares se caracterizan por una mutación que es la mutación o la traslocación o la sobreexpresión de una proteína membrana que se llama filiobrastic growth factor 3 que está frecuentemente alterada en los tumores uroteliales sobre todo una mutación activadora o una traslocación o una amplificación del gen en los tumores uroteliales y esto es la primer terapia dirigida que ha demostrado resultados en un estudio prospectivo en cáncer de vejía empezamos a visbrar lo que los oncólogos tenemos en otras patologías como por ejemplo en cáncer de pulmón donde de acuerdo a la mutación o a la traslocación nosotros tratamos con una droga y empezamos a vislumbrar esto en cáncer de vejía fíjense erdafitinib en diferentes dosis el estudio VLC 2001 esto ya fue presentado hace unos años pero esta es la actualización de ahora de ASCO en el cual el esquema esto es para buscar también la dosis el esquema que persistió con 101 pacientes 8 miligramos por día de erdafitinib fíjense en pacientes muy pretratados inclusive el 15% de los pacientes tenían más de 3 líneas de tratamiento el 28% 2 líneas y también incluidos acá pacientes que habían hecho inmunoterapia en segunda o en primera línea y vemos que erdafitinib tuvo un beneficio inclusive en pacientes muy pretratados en intervalo libre de progresión es una rama simple con una tasa de respuesta del 39% y una sobrevida global de 11.3 meses nada mal para pacientes muy pretratados de muy mal pronóstico erdafitinib se encuentra aprobado por la FDA y en algunos países de la TAM hasta lo que yo sé solamente en Brasil no todavía en la Argentina justamente para pacientes que tienen mutaciones otras locaciones de fibrofactor que son un porcentaje de los pacientes metastásicos otras drogas y vamos a pasarla rápido pero vamos a ver números impactantes anticuerpos conjugados como asesitizumab o vitecán 74% de los pacientes con reducción del tumor o en fortumab vedotin un anticuerpo conjugado con un antimicrotubulo que muestra 71% de tasa de respuesta entonces un poco hablábamos de esto la semana pasada que si la inmunoterapia llegó al techo en cáncer de vejía y estas son las escaleras que vamos subiendo en primer lugar la quimioterapia en primera línea subimos unos peldaños más con la inmuno en segunda línea y quizás con alguna estrategia de mantenimiento o combinación basándolos en un vigor todavía 130 o todavía con resultados preliminares y un escalón más en pacientes con terapias dirigidas o anticuerpos conjugados como vimos en los últimos slides la pregunta es ¿tocamos techo con la inmunoterapia? ¿no esperamos mucho más la inmunoterapia? claramente no me parece que no tocamos el techo pero que tenemos que saber seleccionar a los pacientes porque un subgrupo de pacientes va a responder muy bien la inmunoterapia no tenemos todavía biomarcadores que nos indiquen cuáles son pero eso es lo que creo yo vamos a tener en un corto periodo de tiempo y también el hecho de hacer tratamientos combinados y esto es lo que muestra este estudio presentado por la doctora Stenberg en ASCO-GU de este año fíjense la combinación de inmunoterapia más una droga conjugada como es Enfortumab Bedotin ya habiendo demostrado beneficio como monodroga es del 93% resultados preliminares pero muy prometedores en lo que es tumores de vejía metastásicos y este año un póster presentado por Andea Necky fíjense la combinación de pembrolizumab con quimioterapia que nosotros sabemos que es activa en cáncer de vejía como NAPA Glitaxel o NAPA Glitaxel unido a albumina en el estudio PINAT fíjense 24% de los pacientes progresados a segunda línea o sea que tenemos respuestas en pacientes muy predatados con intervalo libre de progresión de 5 meses y 38.6% de respuesta esto ustedes pueden decir la verdad que 5 meses intervalo de progresión no es significativo 38% recuerden que estos pacientes son pacientes que ya no nos quedan más tratamientos para hacer y continúa respondiendo con esta combinación para terminar y un poco redondear el concepto de esta charla el futuro básicamente viene por seleccionar mejor a los pacientes y lo que queremos nosotros es hacer un test que nos diga qué paciente va a responder y no lo que es biomarcadores hay diferentes tipos diagnósticos pronósticos predictivos o farmacodinámicos o inclusive subrogados o sea que nos sirven como intermediarios de sobrevida lo que nosotros queremos es biomarcadores predictivos que nos predigan el beneficio de una intervención específica que en oncología los tenemos los tenemos en cáncer de pulmón los tenemos en melanoma los tenemos inclusive en mama últimamente y en vejiga también fíjense esto es un slide reproducido por el doctor Joshua Lang que discutió los biomarcadores en cáncer de vejiga claramente la expresión de PD-L1 es un biomarcador imperfecto en cáncer de vejiga como vimos algunos estudios demuestran mayor beneficio en PD-L1 positivos otros demuestran igual respuesta entre PD-L1 positivos y PD-L1 negativos hoy por hoy no es un biomarcador que nos permita elegir si hacemos inmunoterapia o no en segunda línea quizás como dijimos en primera línea en su grupo de pacientes sobre todo los AMFIT pero también carga mutacional esto también viene a la acolación de que hoy la FDA aprobó una indicación para pacientes que tienen alta carga mutacional independientemente de la localización del tumor esto fue aprobado hoy Pembrolizumab para los pacientes que tienen tumor tessure burden mayor al 10 mayor a 10 mutaciones por megabase también los subtipos del PCGA que lo que vimos en ese mapa terrible del doctor Lerner de acuerdo a los subtipos también tienen una respuesta diferente y también análisis de la genética celular también de alguna manera biomarcador todas estas cosas hoy por hoy experimentales y que no se pueden aplicar a la práctica clínica el primer estudio que nos demostró la posible existencia de biomarcadores en cáncer de vejía de este estudio que es el in vigor 2 días recordemos a tesorizumab en pacientes en segunda línea fíjense que ya nos nos empieza a mostrar este estudio que pacientes con mayor expresión de PD-1 tenían más respuesta completa y con un perfil genético de 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 linfocitos TCD8 también tenían más chance de responder hay un subgrupio de pacientes que responden mejor y acá ya un poco de acuerdo a este estudio empezamos a vislumbrar que factores como PD-L1 como la carga mutacional como esta la presencia de un perfil alto de APOVE que es una enzima que de alguna manera también está relacionada con la respuesta inmunitaria tienen beneficios significativos los pacientes que tienen este perfil genómero con respecto a otros como por ejemplo aquellos pacientes que tienen mayor expresión de factores asociados a transforming growth factor beta que claramente es algo con un pronóstico adverso en los tumores subloteriales y quizás y esto es este estudio el estudio Dutreneo que es con Durvalumab fue un estudio negativo presentado en ASCO este año pero fíjense quizás los estudios en breve tiempo deberían ser así los pacientes que tenían neoayuvancia se analizaba el perfil molecular hicieron tumores calientes es decir con mucha tasa mutacional con mucho infiltrado inmunitario iban al tratamiento con inmunoterapia versus quimio y pacientes fríos que son pacientes tumores fríos que son tumores que por lo general sabemos que no responden a la quimioterapia porque no tienen infiltración de células inmunes porque tiene bajo PL1 porque tienen son excluyen a las células inmunes directamente en inmunoterapia acá bueno no hubo una diferencia significativa en tumores calientes y fríos pero posiblemente veamos mucho más esos trabajos que clasifican a los pacientes de acuerdo a su perfil molecular para evaluar el tratamiento de la respuesta ya terminando una conclusión de los tumores brutiles avanzados hoy el mejor en tratamiento en primera línea es bueno la combinación con inmuno más mantenimiento de Avelumab o sea la verdad que esto no está aprobado en ningún lugar pero es lo que vimos hace unas semanas parece ser la mejor estrategia vamos a ver la continuación del seguimiento de los pacientes en el estudio en vigor 130 si la combinación de inmuno y quimio en primera línea es también una opción que beneficie a los pacientes el concepto de oro es que ciflatino es mejor que carboplatino o sea que hagamos ciflatino los pacientes fit para ciflatino en segunda línea los reyes del tratamiento son es la inmunoterapia ateso pembro anivo yo lo puse ahí de acuerdo a las drogas que nosotros tenemos aprobadas en la Argentina pero varias moléculas con beneficio en sobrevía global en segunda línea y en tercera línea inclusive en segunda ya empezamos a vilumbrar el tratamiento dirigido con enfurtumab vedotin o sacituzumab o bovitecán sin selección de los pacientes o herda de fitinib en los pacientes con mutaciones o traslocaciones de fibrograstis y grubofactor 3 las combinaciones inmunoterapia más quimio como dijimos todavía hay mucho por ver y sobre todo el hecho de seleccionar a los pacientes con biomarcadores para identificar ese grupo de pacientes que se puede beneficiar de la inmunoterapia conclusiones generales para mí la verdad es excitante el campo de los tumores gluteales que indefectiblemente hace de que tengamos que trabajar en equipo todo esto es un montón de información tienen que trabajar juntos los grólogos los oncólogos los radioterapeutas los patólogos los biólogos los moleculares para de una manera poder integrar todos estos conocimientos y poder explicar los beneficios del paciente claramente la inmunoterapia cambió el paradigma del tratamiento de esta enfermedad hace muy poco tiempo venir con novedades de tumores gluteales de un congreso era algo absolutamente inusual y hoy los tumores gluteales fíjense este año plenaria entre los primeros los trabajos más importantes del año en oncología en el congreso de asco virtual pero claramente quedan muchas preguntas por responder tenemos que seleccionar mejor a los pacientes vimos que entre un 25 y el 30% son los que responden en segunda línea y la verdad que a nosotros nos gustaría utilizar estas dos más con la dificultad de acceso que tenemos a los países de la TAM identificar al paciente que le va a servir y no por ahí justamente caer o dar la droga al paciente que no un poco recursos escasos poder seleccionar mejor a los pacientes esto todavía la verdad que no lo tenemos creo que yo lo que se viene es la combinación de las terapias inmuno o anticuerpos monocleares combinados eventualmente tratamientos dirigidos y creo yo y es el último mensaje que el equipo es clave empecé diciendo esto en esta diapositiva y la verdad que hoy en oncología en medicina toda pero en oncología particularmente y adentrándonos y concentrándonos en los tumores geniturinarios creo que la persona que hace una medicina sola en un consultorio es una medicina anacrónica de MODE y no puede aplicar no tiene la posibilidad de aplicar los conocimientos los desarrollos que se encuentran en este momento por eso agradezco la invitación disfruto y para mí es un honor poder discutir estas cosas y compartir esto con la sociedad urologista panameña y espero que en muy poco tiempo podamos encontrarnos cara a cara sin barbijo y tomando un buen vino esta es una foto de la cena de la noche en UroTarget en Mendoza el pasado noviembre de 2019 acá vemos a los amigos panameños el doctor el equipo de Fleming el equipo de Mendoza la verdad que la pasamos super super bien no sé si este año lo vamos a poder hacer presencial como viene la mano pero espero poder encontrarnos en el trópico en Argentina o en cualquier lugar del mundo para compartir un vino y poder discutir cara a cara muchas gracias